El intendente Ricardo Curuchet, junto a las Secretarías de Desarrollo Humano, hicieron entregas de subsidios a veteranos de Malvinas, a una granja de rehabilitación, a la escuela técnica y al Jardín 910 se le entregó una TV. En el Cineteatro Roma se realizó una obra infantil con la presencia de jardines de nuestro distrito. En el barrio Santa María se realizó una jornada de urbanización dominial. Ayer en el Cineteatro Roma se vivió el cierre de año de la Escuela Municipal de Danzas. El municipio avanza con los trabajos de nivelado y entoscado de calles del barrio Santa María.